Segunda parada de la gran caravana navideña Coca-Cola, estamos aquí compartiendo desde el Parque Urraca y aquí me encuentro con mi compañerita linda Laura Hernano y con Cayo, Laura ¿cómo estás? Oye, súper bien, aquí también está la gente para llevarse su recuadito de Coca-Cola y una buena Coca-Cola porque llegó la Navidad y este parque está espectacular. Asimismo, también todo el mundo está invitado para que se den cita por acá y hay muchas cositas, ¿verdad Cayo? Por supuesto, por supuesto, los villancicos están activados, muchos niños cantando todas las canciones, ya están regalando las Coca-Colas, así que la gente está con todo, obviamente quiere recibir sus Coca-Colas y también los realitos porque hay de todo, hay muchísimas sorpresas, si usted no va a estar presente en esta, no se preocupe porque van a haber más paradas de la caravana navideña de Coca-Cola. ¿Cuáles son tus planes para esta Navidad? Eh, no sé. ¿Todavía no sabes lo que no debe faltar en tu casa en Navidad? Una Coca-Cola. Una Coca-Cola, ¿viste? Él sabía. Claro que vamos a entrevistar a Santa. Santa, rapidito, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes de compartir con la gente? Esta es una pequeña sorpresa que le tenemos a los pequeños aquí en el Parque Urraca. Y este santa va a estar en todas las paradas navideñas, así que yo con usted, voy. Estamos aquí con dos muchachos, ¿cómo están chicos? ¿Cómo están pasando? Excelente. ¿Qué tal piensan de esta iniciativa de Coca-Cola hoy en el Parque Urraca? Eh, la verdad fue bastante iniciativa, fue, no, 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 no pensé que fueran a entregar duetes y eso lo demás. ¿Viste? Qué bonito, primera vez. Primera vez, sí, primera vez que venga este parque y excelente. Por supuesto que venga el Parque Urraca va a ser excelente, hay bastantes luces, eh, bastantes cosas para comprar y diversos los niños. ¿Cómo la está pasando? Espectacular. Espectacular. Bueno, invite a la gente a las próximas caravanas navideñas en otros parques también, vamos a seguir. Bueno, yo los invito para que se motiven a venir nuevamente a la caravana aquí a los parques, que es muy, muy gratificante y muy bueno. Sí, 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 sí Pero yo le voy a tomar la foto mientras Porque ustedes saben que Coca-Cola se trata de compartir Entonces nosotros tenemos que hacer unas buenas fotos Porque si uno aprende algo en este medio es a tomar fotos buenas Ellas están compartiendo gracias a Coca-Cola Cuando se trata de bebidas, digamos así como algo bien frío para tomar Y pasarlas súper bien en familia, ¿qué sería? La soda Coca-Cola Oye, la permita, mi gente está activa así con la respuesta perfecta Nuestros amigos de Coca-Cola llegaron al parque Urraca Y aquí está la gente buscando su villa navideña que son coleccionables Hay diferentes modelos para que la pongas en tu hogar Y que de verdad llegue la magia en esa navidad Ahora vamos a buscar una persona para dárselo, esperen Mira, este papá con su pequeñito que tiene su villa Dice que no, pero bueno, feliz navidad Cuéntame algo, ¿qué no puede faltar en tu mesa la noche de navidad? La rosca, el arroz con guandú, la ensalada de papa y el jamón Eso es una mesa bien, pues y el pavo dice por acá Si hay una de las cosas que a mí me gusta de estas fiestas Es compartir con la gente y ver que aquí se ha reunido solo todo el mundo Aquí están niños, adultos, mascotas, todo el mundo Yo he entrevistado a un montón de gente Pero usted tiene que vivir la experiencia Así que ya lo saben, esto es todo lo que pasó aquí En la gran parada navideña Coca-Cola ¡Gracias por ver el video! Chau.